Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. ¡Hey, kiwinautas! Los muchachones de Skydance Productions, los responsables de Taminator Genesis, dicen que la franquicia del robot asesino del futuro no ha terminado. Esto solo está descansando. A la quinta cinta de Taminator no le fue tan bien en su país de origen. Solamente consiguió 89 millones de dólares en United States cuando tuvo una producción de 150 millones de dólares. Como que no le salieron las cuentas, ¿verdad? Dana Goldberg, la directora creativa de Skydance, fue cuestionada sobre el futuro de la franquicia en la sexta conferencia anual de liderazgo de los medios de WRAP. Y contestó, yo no diría que esta franquicia está en espera, más bien se está reajustando. Esta respuesta muy vaga solo puede significar que habrá más películas, aunque suena que van a seguir haciendo robots hasta que salga algo que les agrade a la gente. ¿Qué piensan de esto, kiwinautas? ¿Les gustó Taminator Genesis? ¿Creen que la franquicia pueda salvarse? Esto ha sido todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones de aquí al lado, den pulgar arriba para ayudar al show, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue el Kiwi Informativo. Adiós. ¡Gracias!